Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizembar 21 de diciembre La casa de Dios Cuando los israelitas avanzaban por el desierto Llevaban la presencia de Dios en el arca de la alianza Donde iban las tablas con los diez mandamientos Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio Y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que los rodeaban El rey dijo al profeta Natán ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro Mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? El rey David pensó en hacer un templo para el arca de Dios No fue él sino su hijo Salomón quien lo hizo Pero la casa que Dios quería fue el seno de María Donde iba a nacer Jesús El ángel le dijo No temas María Vas a concebir y dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Que quiere decir Dios salva Será llamado hijo de Dios En Navidad Recordamos a Dios con nosotros Como nosotros Cerca Con las mismas dificultades Con las mismas posibilidades de hacer el bien Enseñándonos el camino de la solidaridad Acompañándonos en el camino de la solidaridad Queriendo que la casa de Dios Sea una sociedad En la que lo reconozcamos como padre Viviendo como hermanos En Navidad Nos hacemos regalos Regalos que expresan cariño Es el tiempo de los amigos secretos ¿Por qué no hacerlo El tiempo de los amigos públicos El tiempo de una amistad No particular Sino general Esto fue Con los santos cada día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbar Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste La Igreja que nos daís Compreens